Les saludamos desde Satoshi en Venezuela. Hoy es 7 de abril del 2021. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. Bitcoiners de Argentina presentan recurso contra la solicitud de información del Banco Central de la República Argentina. El recurso, llamado AVEAS Data, fue presentado en un juzgado nacional y busca que el Banco Central esté obligado a eliminar la recolección de datos asociados a compras de Bitcoin y criptomonedas y que no se relacionen con los usuarios. Esta noticia la dio a conocer el abogado argentino Víctor Castillejo, destacando que el intento del BCRA de recabar todos los datos bancarios involucrados con las transacciones de Bitcoin de los ciudadanos atenta contra la privacidad. Ex CEO de BitMEX se rinde ante las autoridades de Estados Unidos. Aunque Hayes reside actualmente en Singapur, compareció en una corte en Honolulu para dar cuenta de los cargos relacionados con presuntas violaciones de las leyes asociadas al KYC en los Estados Unidos. No obstante, Hayes fue liberado con una fianza de 10 millones de dólares solo a la espera de los próximos procedimientos judiciales en Nueva York. El señor Hayes compadeció voluntariamente ante el tribunal y espera luchar contra estos cargos injustificados, apuntó su abogado tras el pago de estos pocos millones. Coinbase estima 1.800 millones en ingresos durante el primer trimestre del 2021. La empresa publicó este martes el reporte de ingresos de este primer trimestre del año informando ingresos trimestrales de casi 2.000 millones de dólares. Además, Coinbase informó sobre el estimado de usuarios que se ubica actualmente en más de 56 millones de clientes verificados, con 6.1 millones de clientes que realizan transacciones cada mes. Este reporte se publica días antes de la cotización directa de Coinbase en Nasdaq, que ocurrirá el próximo 14 de abril. CEO de Goldman Sachs prevé gran evolución en la regulación de Bitcoin y activos digitales. El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, anticipó una nueva evolución en la regulación de las autoridades sobre Bitcoin y los activos digitales, asegurando que esto podría traer crecimiento al mercado. Según explicó, el banco está trabajando en la creación de vehículos de inversión que admitan sus clientes institucionales que reportan un intenso interés de este tipo de activos. No voy a especular sobre dónde irán las reglas para las instituciones financieras reguladas, pero continuaremos encontrando formas de atender a nuestros clientes a medida que avancemos. Declaro. Precio de Bitcoin se contrae por la disminución del kimchi premium en Corea del Sur. La kimchi premium, el precio más alto al que se cotiza Bitcoin en Corea, ha caído significativamente, lo que parece estar relacionado con la caída del precio de Bitcoin de este miércoles. Esta prima se originó por la alta demanda en Corea, así como por la dificultad de comerciar dentro y fuera del país. Sin embargo, se redujo de hasta 20% sobre el precio del mercado a poco más de 10%. A las 2 de la tarde, hora Venezuela, el precio de Bitcoin es de $56,377 con una variación a la baja en 24 horas de 3.24%. El hash rate es de $163,710. Esto fue el Bit desde Satoshi en Venezuela. Gracias por ver el video.